cordial saludo soy jenny joana valencia ramírez y en esta ocasión les estaré hablando sobre algunas estrategias para mejorar nuestra comunicación asertiva bienvenidos esta es mi presentación parte de la comunicación asertiva es entender que la comunicación asertiva nos ayuda a estar más cerca de nuestros sueños todos los días nosotros nos debemos preguntar si lo que estamos haciendo hoy nos está acercando al lugar en el que queremos estar en el mañana una de las claves para alcanzar nuestros sueños siempre va a ser la comunicación los expertos dicen que el más del 90% de lo que conseguimos en la vida es a través de esta comunicación de hablar de proyectarnos de tener siempre una palabra precisa en el momento preciso de proyectar nuestros conocimientos ante las personas por ende el ser humano desde siempre desde que nació desde que tuvo uso de razón utilizó la comunicación para poderse dar a entender anteriormente lo hacía a través de jeroblíficos a través de señales de humo luego llegó el lapicero a través de la tinta a través de la pluma a través de la máquina de escribir a través del computador de alguna manera el ser humano ha buscado siempre y ha sido muy inquieto y de alguna manera pues ha buscado las herramientas para poderse comunicar y hoy en día que estamos viviendo esta situación esto nos ha obligado a que nuestra comunicación pase de ser una comunicación personal a ser una comunicación virtual pero eso no quiere decir que va a dejar de ser asertiva entonces vamos a aprender herramientas para que ustedes puedan desempeñarse de una manera más exitosa en sus ambientes personales y profesionales porque no solamente es cuando le hablamos a un jefe o cuando le hablamos a un profesor es como le estamos hablando a nuestra mamá a nuestro papá a nuestros hermanos a nuestros hijos preguntémonos eso como le estamos hablando a estas personas será que estas personas están entendiendo bien nuestro mensaje o por el contrario podemos estar generando conflictos entre ellas entonces bienvenidos espero que las herramientas que les voy a compartir realmente les sirvan para que puedan tener una excelente comunicación no solamente en el ámbito laboral sino también en el ámbito personal bien el objetivo de este taller es orientar a la comunidad incapista frente a las características de la comunicación asertiva y los beneficios del uso adecuado de la misma primeramente pues qué podemos decir de la comunicación asertiva la comunicación se puede ver como el intercambio de ideas como el poder me expresarán ante un público como el que me entiendan como el que si yo tengo que dar un mensaje este mensaje llegue pues a mi público y quedó bien vamos a la pregunta vamos a la pregunta mucho no vamos a la pregunta cae Gracias. Gracias. Bienvenidos. Esta es mi presentación. Soy Jaime Joana Valencia Ramírez, líder de área de la regional Chapinero, en los programas de auxiliar administrativo y secretariado ejecutivo. Soy también especialista en entornos virtuales de aprendizaje, experta en coaching gerencial, programación neurolingüística. Además, tengo algunos diplomados en auditoría de calidad, pedagogía y docencia universitaria. Tengo más de 13 años de experiencia en el sector educativo. Actualmente me encuentro vinculado al Instituto Colombiano Aprendizaje y también soy capacitadora y asesora empresarial. En esta oportunidad vamos a aprender varias herramientas para que ustedes puedan tener una comunicación más asertiva. La comunicación asertiva nos permite alcanzar más, alcanzar más esos sueños que tenemos en nuestro corazón. Los expertos dicen, no entiendo de lo que logramos en la vida, es a través de la comunicación. Entonces nos debemos cuestionar cómo está nuestra comunicación, no solamente en la parte profesional, cómo le hablamos a nuestro jefe, a nuestros compañeros de trabajo, sino también cómo le hablamos a nuestra mamá, a nuestro papá, en nuestras relaciones personales, a nuestros hijos. Cómo nos hablamos a nosotros mismos. No les pasa muchas veces que se levantan y se miran al espejo y ya es con una palabra negativa como que, ush, qué feo amanecí, ush, estas lagañitas que tengo acá, ush, cómo está haciendo de frío. Y así nos levantamos como con esa actitud, esa comunicación que no es asertiva, sino que puede llegar a ser agresiva. Entonces también nos debemos empezar a cuestionar cómo está siendo mi comunicación conmigo mismo. ¿Realmente me motivo? ¿Realmente cuando las cosas no están saliendo bien? Digo, si se puede, esto va a pasar, lo vamos a hacer muchísimo mejor. Entonces esos son los cuestionamientos que nosotros debemos hacernos a nosotros mismos. porque a veces nos esforzamos mucho por hablar bien con las personas, pero también nosotros nos debemos esforzar en tener buenos pensamientos, una muy buena comunicación con nosotros mismos. Nos debemos preguntar si lo que estamos haciendo hoy nos está acercando al lugar en el que queremos estar mañana. Y eso hace parte de la comunicación. Que nosotros podamos realmente tener una comunicación muy asertiva que nos permita de alguna manera hablar mejor y por ende comunicar nuestras ideas de una forma positiva. Bienvenidos. El objetivo de este taller es orientar a la comunidad incapista frente a las características de la comunicación asertiva y los beneficios del uso adecuado de la misma. Por lo general, cuando nosotros vamos a hablar de comunicación asertiva, pues nos debemos cuestionar cómo nos estamos comunicando con nosotros mismos. Estamos utilizando palabras positivas. ¿Qué pasa cuando algo no nos sale bien? Nos quejamos, nos decimos que somos de malas, que nos cayó un bulto de sal, que nosotros nacimos estrellados, que esto no es para mí. ¿Realmente utilizamos ese tipo de lenguaje? Lo que reflexionemos no es un lenguaje asertivo, es más bien un lenguaje agresivo. ¿Cómo se están comunicando con sus jefes, por ejemplo? Por lo general, presentan conflictos con las personas porque a veces uno dice, pero ¿por qué de pronto discuto con X o Y persona? ¿Por qué con esta persona es más difícil que con la otra? Y a veces tenemos que entender que nosotros y las personas que están en nuestro camino son el reflejo de lo que somos, ¿bien? Nosotros no podemos recibir de la vida nada que nosotros no hayamos dado. Entonces, la vida es un dar y recibir. Si yo trato de tener una comunicación exitosa con un lenguaje positivo y asertivo, eso es lo que voy a recibir de las demás personas. Y cuando de repente me pasa alguna situación de alguna persona que de pronto no tenga la mejor comunicación, pero yo sí la tenga, voy a salir victorioso de cualquier situación. Entonces, tenemos que empezar a cuestionarnos eso. ¿Cómo nos estamos comunicando con las demás personas? ¿Cómo me contestan? ¿Cómo me hablan? ¿Cómo me saludan? En mi parte personal les puedo contar que siempre soy muy delicioso en comunicación y trato de enseñarle eso tanto a mis estudiantes como a mi familia. Entonces, cuando un estudiante se va a comunicar conmigo, ya sabe que debe saludar. Buenos días, profesora. Y a veces me causa curiosidad porque cuando me escriben como profesora me hace el favor de decirme su horario de permanencia y como que no saludan, como que después caen en cuenta y disculpe, profe, no la saludé. Muy buenas tardes. Entonces, eso es bonito porque también es regar la semilla de la comunicación en toda parte que nosotros estemos, sea de manera presencial o sea de manera virtual. ¿Bien? Entonces, de eso se trata esto. ¿Qué es importante entender? Que la comunicación es un proceso mediante el cual dos o más personas se ponen en contacto y se relacionan entre sí para transmitirse algún tipo de mensaje. Entonces, siempre hay un emisor y siempre hay un receptor. La persona que es el emisor es quien da el mensaje y pues el receptor es quien lo recibe. Y así, porque el receptor también al recibir el mensaje puede también convertirse nuevamente en un emisor. Obviamente, parte de los dos siempre va a haber una respuesta y hay un mensaje. Y obviamente también hay un canal, porque yo puedo transmitir mi mensaje cuando tengo a la persona de frente o por un medio virtual o por el teléfono, por el WhatsApp, por una red social. Entonces, la invitación es que nuestra comunicación sea muy buena en todos los lados. Yo no puedo ser excelente en mi comunicación en la empresa y llego a mi casa y mi comunicación es terrible, ¿cierto? Empiezo a gritar, no saludo, que dónde me dejaron las cosas o empiezo a no tener una buena comunicación allí. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en la vida es para aplicar tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral también. La comunicación. Entonces, la comunicación es infinita, es infinita. Y los seres humanos siempre han estado como preocupados de las mejores maneras para comunicarse. De por sí que si nosotros miramos nuestra historia, bueno, nuestros antepasados, dice la historia, dice la ciencia que al principio no había papel, no había internet, no había ni siquiera una hoja, un lapicero. Entonces, las personas se comunicaban a través de jeroglíficos. Y era una manera, pues, de que ellos podían comunicar ideas y así se han encontrado, pues, muchos escritos. También lo hacían por señales de humo. De alguna manera ya el hombre fue evolucionando y fue desarrollando otros lenguajes que le permitieran, pues, obviamente comunicarse. De por sí que el mundo es tan infinito que en nuestro mundo encontramos infinidad de idiomas y muchas veces cuando queremos, obviamente, comunicarnos con una persona de habla inglesa, pues, tenemos que estudiarlo para podernos entender, ¿verdad? Pero la comunicación asertiva nos lleva a que independientemente del lenguaje que utilicemos, del idioma que sepamos, siempre seamos lo mejor, lo más asertivo posible. Pero para ser asertivo hay una comunicación que es verbal, que es el juego de las palabras y hay otra comunicación no verbal. No solamente comunicamos con las palabras. Yo comunico con mi gesto, yo comunico con mis ojos, yo comunico con mis manos, yo comunico con mi tono de voz, yo comunico con mi postura, yo comunico con mi disposición, con mi alegría. Todo eso es contagioso y eso es lo que realmente debemos aprender, a tener toda esa comunicación no verbal que también hace parte del proceso de comunicación asertiva, ¿bien? Por eso es importante los gestos, las imágenes, los sonidos. En este momento, pues, ustedes me están escuchando, pero también me pueden ver, están siguiendo mis ojos, mis labios, el sonido, el timbre de mi voz, mis manos, las diapositivas que estoy mostrando. Entonces, es un conjunto de situaciones que debemos aprender a manejar. ¿Cuántos son los estilos de comunicación? Entonces, hay tres. Realmente existen tres estilos de comunicación, de repente otros autores pueden hablar de otros, pero vamos a centrarnos en estos tres, ¿bien? Hay un estilo de comunicación que es agresivo. El estilo de comunicación agresiva ofende, se impone por la fuerza, juega al yo gano y tú pierdes. Es decir, no pueden haber dos ganadores, siempre va a haber un ganador, ¿bien? Y, pues, hay una imagen aquí y suele pasar en las relaciones de pareja. Cuando de pronto hay un conflicto, ¿cierto? Entonces, a veces una de las partes quiere tener la razón y puede hacer que una muchas veces tenga la razón, pero la idea es no tener un lenguaje agresivo. A veces el lenguaje agresivo hiere profundamente el corazón. El lenguaje agresivo también puede marcar la vida de una persona, porque con eso lo he hecho de yo ofender a la otra persona, ya estoy generando en ella un proceso psicológico de que me puede recibir esa información y realmente hay muchas personas que a veces no saben canalizar esas palabras y pueden llegar, pues, a afectarse de manera muy profunda, ¿bien? Por eso es tan importante desde el vientre materno, mejor dicho, desde que usted planee ser mamá, empezar a tener siempre una comunicación aseptiva, correcta, ¿sí? Porque a veces nosotros desde el vientre nos empiezan a decir como que yo no quería este bebé, es que el papá es desordenado, es que yo, de verdad, ¿para qué me metí en esto? Esto es un error. Toda esa comunicación y sus sentimientos y sus palabras, eso van llegando al vientre del bebé, allá donde está ese bebecito, donde se está formando esa vida. Entonces, pues, la idea es que nosotros, independientemente del contexto en que estemos, siempre tengamos una comunicación que no sea agresiva, porque de ahí parte todo, ¿cierto? Creo que todos hemos tenido a veces personas que nos dicen que no somos capaces, que nuestro color de cabello no está bonito, que por qué estudiamos esto, que por qué lo otro, que por qué somos altos, que por qué somos delgados, que por qué somos obesos, que de todo. Entonces, cada persona como que nos pide explicaciones que muchas veces ni nosotros tenemos, pero pues eso hace parte del proceso de vida y pues ahí es donde yo digo que es importante manejar, es mejor una buena comunicación, independientemente de lo que sea, ¿bien? Yo puedo corregir a un hijo siendo agresivo o siendo sumiso o siendo asertivo, que es como lo que realmente debemos hacer, ¿bien? Entonces, el agresivo realmente ofende, no solamente con las palabras, también con los gestos, porque muchas veces una imagen vale más que mil palabras, sencillamente yo con mi mirada, con mi gesto, solamente como haciéndole a la persona y mirándola de una manera fija, agresiva y sin decir absolutamente nada, pues yo ya estoy comunicando esa ofensa. Bien, entonces, también pues con las manos, ¿cierto? Con las manos yo puedo comunicar también agresividad. Bien, el otro estilo de comunicación es el sumiso, es el contrario al agresivo, los extremos. Entonces, el sumiso evita hablar, se pliega a los que dicen lo demás, los demás, no defiende sus puntos de vista porque le da miedo, muchas veces le da miedo al que dirán o más bien está en su zona de confort, yo no me meto en eso, a mí no me llamaron, pero ¿cuál es la desventaja del estilo sumiso? Que muchas veces lo que siente no lo expresa y también puede tener reprimidas emociones. Entonces, esa tampoco será una buena forma de comunicarnos, ¿bien? Lo que está bien lo debemos comunicar y también lo que no está bien lo debemos comunicar, de eso se trata. Pero, digamos, ¿qué le puede pasar a una persona que sea sumisa? Que acumula y acumula y cuando ya no puede más explota y puede explotar de una manera agresiva. Entonces, yo, por ejemplo, puedo corregir a un hijo de manera asertiva. Si mi hijo, por ejemplo, está de pronto subiéndose a una silla y saltando y yo veo que se va a caer, pues lo mejor y lo más indicado es yo decirle, por favor, ¿cierto? Debes tener cuidado porque de pronto te puede lastimar y debemos ir al médico. Entonces, en este momento, pues, no vamos a ir al médico porque tú eres muy inteligente y lo vas a entender, ¿cierto? Sería como la forma asertiva de comunicar. Si yo lo digo de manera agresiva, yo le digo, bájese. Este no sé qué, porque hay gente que utiliza la parte agresiva. No falta el que, pum, le pegue una palmada porque, pues, el niño está haciendo algo incorrecto, ¿bien? Entonces, eso es algo agresivo, ¿cierto? Con una palabra, con una palmada, ¿cierto? Entonces, ¿el sumiso qué sería? No dicen, pues, déjelo, que se caiga entonces, ¿cierto? Que aprenda. Yo así aprendí, que aprenda a golpes. Porque hay gente que quiere que uno repita lo mismo y no. El hecho que mis papás, mis tíos, mis abuelos hayan aprendido de esa manera no quiere decir que yo también vaya a aprender así, como a los golpes, ¿cierto? No necesariamente uno en la vida debe aprender a los golpes. A veces pasa que de pronto somos un poco necios y de pronto nos dicen no coma chocolatina, no coma chocolatina, que eso le va a hacer daño. Pero si uno no hace caso, pues, hay unas consecuencias, como todo, ¿bien? Pero se trata de que cuando una persona es sumisa, pues, realmente está como que esa comunicación no le va a fluir de la mejor manera posible, ¿bien? Y el estilo asertivo, que es lo que estamos viendo, es aquel que habla con efectividad y propiedad. Expone sus ideas en forma lógica y sin contradicciones. Juega al yo gano y tú ganas. Entre los dos se gana, ¿bien? Entonces, puede ser que yo no tenga la razón, pero vamos a llegar a un acuerdo para que nos podamos llegar a una estrategia para poder salir del conflicto, ¿bien? Entonces, ese sería el lenguaje asertivo, ¿bien? Entonces, estas son como otras definiciones de los estilos que estamos viendo. El estilo pasivo. No es presa para evitar reproches, debate o rechazo. La maneja una persona que no defiende sus derechos. Muy sumisa, muy pasiva. Con escaso humor, se toma las cosas como muy a pecho. Con escaso humor, postura distante, como que yo no me meto en eso. ¿Cierto? A mí no me llamen a eso, ¿cierto? Entonces, de repente son personas que en la casa de pronto ven una discusión y de repente como que yo no me meto en eso porque eso a mí no es de mi interés. ¿Bien? Entonces, pues nosotros no podemos llegar al extremo de ser trampas. Y sobre todo tienen un bajo volumen de voz. Es decir, como que no les interesa el tema. Pero pues la idea es no llegar a ese extremo. ¿Bien? Por otro lado, la agresiva. Ya veíamos que esta persona se expresa agresivamente por medio de gestos intimidatorios. Y utilizando palabras de contenido imperativo. O sea, como mandó. Como que aquí se hace lo que dijo y ¡pum! defiende sus derechos faltando el respeto hacia los derechos de los demás. Entonces, pues aquí no se puede llegar a ningún acuerdo. ¿Bien? No siempre cuando nosotros vamos a llegar a un acuerdo vamos a ganar. Entonces, hay personas que se frustran por el solo hecho de que no llegan a un acuerdo porque no se dijo lo que la persona quería. Y eso a veces en la comunicación aceptiva sí se maneja así. De repente yo pueda que tenga la razón, pero yo entiendo que hay otros puntos de vista y cedo para que se pueda dar una armonía. ¿Bien? Eso es importante tenerlo en cuenta. Si yo me encapricho siempre en lo mío, es no llegar a un equilibrio y no va a haber un mía. Porque en el mundo somos muchas personas. Nosotros solitos no estamos en el mundo. Nosotros estamos siempre relacionándonos con otras personas. Solitos no podemos. Si usted quiere ir a su trabajo, usted necesariamente debe buscar un bus y allá se va a encontrar con un chofer y se va a encontrar con personas que quizás usted nunca conozca. Si usted quiere un trabajo, se va a tener que enfrentar con una persona para una entrevista. Si usted se quiere casar, pues tendrá que conseguir una pareja para hacerlo. Entonces en la vida todo se hace en equipo. Entonces no siempre, no siempre vamos a ganar en todo. Entonces tenemos que quitarnos de la cabeza eso. Que siempre tenemos que ganar. No. No es ganar, sino llegar a acuerdos, llegar a una armonía. ¿Bien? Eso es lo que pretende la persona asertiva. La persona expresa sus opiniones de manera sutil, evitando vulnerar los derechos del otro. Entonces, la asertividad es el resultado de modificación de los diferentes componentes verbales, no verbales y para verbales en la comunicación. La comunicación asertiva tiene que ver con la capacidad de expresarnos verbal en nuestra propia cultura y ante las situaciones que se nos presenten. ¿Bien? Hay personas que son muy educadas y yo sé que todos las hemos visto, pero de repente están manejando y de pronto pasa algún carro y de pronto no conduce de la mejor manera y hay que se salen malas palabras y malas expresiones. Entonces uno como que la mira y como que ve tan educado, tan bonito y todo, pero con esas palabrotas, entonces uno se sorprende muchas veces. Y a veces es ahí en los momentos más difíciles donde realmente podemos mirar cómo están nuestros niveles de comunicación asertiva. ¿Bien? Entonces, por el hecho de que juegue Colombia y meta un gol, no quiere decir que yo entonces me vaya a poner a pegarle al amigo de la emoción, a pegarle un puño o de repente a decir palabras su veces. No. Siempre con la buena comunicación asertiva. Yo puedo estar feliz, puedo gritar el gol, pero pues desde una postura asertiva, no agresiva. ¿Bien? Entonces, esa sería como la idea. Siete Cs de la comunicación asertiva. Sé claro. Hay que evitar ambigüedades. Hay que ser conciso. Evitar decorar la información. Ser concreto. Evitando distracciones o abstracciones. Sé correcto. Evita errores o inexactitudes. Sé coherente. Evita desorden o disonancias. Y también la coherencia es de que lo que yo hablo debe ser coherente con lo que yo hago. ¿Cierto? De nada nos sirve que, por ejemplo, nosotros digamos que, bueno, vamos a hacer personas respetuosas, pero cuando nosotros estamos en la calle, botamos basura a la calle. Si sacamos al perrito, entonces no le recogemos sus excrementos. Entonces, vamos a la tienda y no damos gracias. Entonces, eso no puede ser así. ¿Cierto? Nosotros debemos tener coherencia de vida. Lo que hablamos debe ser coherente con nuestras acciones. ¿Bien? Ser completo. No dejar los mensajes a medias. Y ser cortés. Ser muy amables. Sea cual sea la situación que estemos enfrentando. ¿Cómo lograr una comunicación eficaz? Estrategias. Siempre mirar a los ojos. Si nosotros estamos hablando con otra persona y agachamos la mirada, o nos distraemos hacia un lado, o como que medio la miramos así, pues eso va a hacer que nuestra comunicación no lo sea tan aceptable. Modular el tono de voz. Hay que calmarnos. Por eso, cuando hay una gran discusión, es muy importante calmarnos. ¿Cierto? Calmarnos. Ir al baño. Tomar un poco de agua. Porque a veces uno con mal genio dice y hace cosas que no debería hacer. ¿Bien? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Bien? Mantener una postura y mantener una fluidez verbal. Estar preparados. Y no es grave que en una comunicación tengamos que decir que no, que no sabemos. ¿Cierto? Si a mí en este momento me dicen, Jamie, es que necesito llevar a una persona, un agente médico, por favor, en el carro. Entonces, yo por ser asertivo digo, sí, 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 yo lo manejo. Pues ahí estaría siendo ese irresponsable, ¿no? Ser asertivo no quiere decir que todo me lo sé. O que de repente siempre le voy a decir sí a todo. Ser asertivo es decir las cosas como son de una manera adecuada. ¿Bien? Entonces, en este caso yo tendría que decirle, no, no puedo conducirlo porque no lo sé hacer. Y eso sería algo asertivo y responsable. ¿Bien? Bueno. Pasos para la comunicación asertiva. Identificar qué me molesta, con quién estoy molesto y cuándo debo expresar. ¿Bien? Entonces, eso es importante. No todas las personas a veces nos despiertan esas molestias. Hay algunas que sí. Y es donde nosotros tenemos que conocernos muy bien para no ir como a explotar y a tener una comunicación agresiva. Efectuar una expresión empática o mencionar algún aspecto positivo del comportamiento del otro. Nosotros a veces somos muy dados a mirar solo lo malo, ¿cierto? Lo que de la persona está mal. Pero también tenemos que mirar lo bueno. ¿Qué hace esa persona de bueno? ¿Y cómo puedo hacer que eso bueno me ayude en mi comunicación? Expresar lo que no nos gusta o nos incomoda en términos de conducta, no a modo de rótulo o de juicio. Eso también es importante en la comunicación. Y eso nos lo enseñó uno de los líderes más grandes del mundo, que es Jesús. Jesucristo nos decía, ámense los unos a los otros. No juzguen para no ser juzgados. Uno a veces tiene una varita, ¿cierto? Y dice que con la misma vara que uno mide, así seremos medidos. Entonces es muy importante tener en cuenta esto que Jesús nos enseñó, ¿cierto? No juzgar. Las demás personas sencillamente están viviendo un proceso de vida. Algunas personas lo entienden más rápido y evolucionan más rápido, otras no. No sé si les pasa que a veces uno dice, pero esta persona ¿por qué es tan grosera? Pero es que esta persona ¿por qué se pone durada con todo? Y uno trata pues de ser siempre asertivo. Bueno, qué bueno que usted lo haya logrado. Y pues tratar de ver a esa persona con los mejores ojos, no juzgarla. De repente, si nos pide ayuda, pues decirle cómo lo podemos hacer mejor. Pero si nosotros damos el mejor ejemplo, pues puede hacer que esa persona lo tome. Y así mismo nuestra comunicación fluya. Expresar el sentimiento que nos genera ese sentimiento es muy importante. Por eso yo les decía que no es bueno reprimir emociones. No es bueno que nosotros cuando algo nos disgusta, como que callarnos. Es bueno decirlo. Y si estamos muy bravos, respirar, ¿cierto? Pensar y decirle a la persona, ven, necesitamos hablar, esto me molestó. Y no que las cosas se queden allí porque sería una comunicación pasiva que no sería correcta. Bien. Y plantear estrategias de solución o especificar en conducta lo que esperamos del otro en futuras ocasiones. Bien. Beneficios de la comunicación acertiva. Favorece la confianza. Potencia la autoimagen. Promueve el sentido de eficacia personal. Genera bienestar emocional. Cuando uno dice las cosas como son, las palabras, uno se siente tranquilo porque es como si uno no le debiera nada a nadie. ¿Cierto? Entonces uno se siente feliz, se siente tranquilo. A la persona que le tenía que decir, se lo dijo de la mejor manera posible. Sin estar de pronto diciendo las cosas por las espaldas. O de pronto haciéndolo pues muy público sin que esa persona se dé cuenta. Entonces eso es importante. Mejora la imagen social porque promueve el respeto. Y favorece negociaciones porque todo en la vida es una negociación. ¿Cierto? Entonces cuando conseguimos trabajo, entonces negociamos un horario de trabajo, un sueño. ¿Cierto? Y uno no puede estar diciendo, ay no, yo no quiero, yo no quiero madurar o yo no quiero salir a las cinco, no quiero salir a las seis. Porque pues hay unos lineamientos y hay situaciones que no se pueden cambiar. Entonces nos debemos adaptar. Ya cada uno mirará cómo la lleva de la mejor manera posible. ¿Bien? Aumenta la autoestima. Cuando nosotros nos comunicamos bien, nuestra autoestima crece. Evita la ansiedad. No sé si a veces nos pasa o les pasa que uno, ay no, yo le tenía que decir esto a tal persona. ¿Cómo se lo digo? Ya no se lo dije en ese momento. Ya pasaron varios días. ¿Ya para qué? Y luego vuelve, se presenta a esa situación y uno, pero ¿por qué no se lo dije? Entonces, si es muy importante que usted lo diga de manera asequible. Es bueno que si usted le tiene que decir algo a alguien, no sea a los gritos. Siéntese con esa persona. Venga, le invito a un café, le invito a una aromática. Vamos a hablar de esta situación que me está molestando en los mejores términos. Para que no se llene uno como de resentimientos. Y también, pues eso es muy bueno hasta para la salud. No guardarnos esas historias negativas que no nos llevan a ningún lado. ¿Bien? Bueno, entonces aquí tengo también algo muy importante en la comunicación asertiva y es el lenguaje positivo. Entonces, parte de la comunicación asertiva es precisamente el lenguaje positivo. Por ejemplo, pero siempre llega tarde. A veces hay personas que se expresan así. Bueno, uno puede utilizar un lenguaje positivo diciendo, recuerda la importancia de la puntualidad. Hagan silencio y silencio. Es mejor decir, aquí debemos hablar bajito o silenciar los autos. Vamos a empezar esto, ¿cierto? Tenemos que empezar esto. Qué bonito decir mejor, bienvenidos. Esa pregunta ya la contesté. Es que no puso cuidado. Es mejor decir, gracias por su interés. Si me entiende, si me entiende. Es mejor decir, me hice entender. María, puedes decirme qué entendiste o en dónde está lo que no entendiste. Bien, pero en un buen tono de voz. Porque a veces es como, bienvenidos. Si me hice entender, o sea, así como en una actitud, entonces pues eso no va a favorecer nuestra comunicación. Eso está mal. ¿Por qué hizo eso? Es mejor decir, hay oportunidades de mejora. Así no era. Ush, usted siempre equivocándose en eso. Tranquila, uno puede decirlo de una mejor manera. Recuerda, sugiero, puedes apoyarte de este libro. Entonces, son frases que debemos intentar utilizar en nuestra vida personal y laboral. Bueno, aquí les quiero hablar algo sobre el lenguaje corporal. En la comunicación asertiva es muy importante tener en cuenta nuestra comunicación, nuestro lenguaje corporal. Entonces, dicen que siempre que uno se da un tirón, cierto, o que pues uno como que se rasca, eso es como inseguridad o como que uno no está como satisfecho con ese momento. Mirar hacia abajo, pues es un gesto que no va con la comunicación asertiva, porque eso es como si no tuviera yo interés. Bien, gesto de frotarse las manos, estar yo así en todo momento, como que la comunicación asertiva, entonces sí, es algo muy positivo, pero si yo lo exagero, ya es impaciencia. Bien, dicen que cuando uno se toca la nariz en el lenguaje corporal es una evaluación negativa, cierto, como cuando, por ejemplo, alguien me está entrevistando en una hoja de vida y uno como que hace este gesto, es porque de pronto detectó en uno alguna mentira o algo que de pronto no encaja con lo que usted está diciendo. Bien, gesto de entrelazar los dedos no es un buen gesto en comunicación asertiva, es mejor mantenerlos de esta manera y abiertos. Bien, gesto de sentarse con las manos agarrando la cabeza por detrás, así de esta manera, esto pues indica superioridad y pues eso la comunicación no es muy importante. Bueno, gesto de golpear ligeramente los dedos, hacer como este gesto, así como con caballitos, eso se siente bien, incluso hasta moverse. O cuando yo muevo mucho los pies, empiezo a que me tiemble todo el cuerpo y eso tampoco está bien. Bien, gesto de llenar la cabeza sin interés, este sí es un buen gesto cuando ustedes están recibiendo una orden, sí señora, bueno señora, con mucho gusto. No estoy diciendo que tenga que estar cada rato así, sino que sí puede asentar la cabeza y eso es un buen gesto. Bien, gesto de la palma abierta, me encanta porque es sinceridad, es franqueza, es muy buen gesto para la comunicación. Bien, gesto de caminar erigido, de estar con una buena posición, es excelente en el lenguaje corporal. Gesto de pararse con las manos atrás en las caderas, es como que bueno, que vamos a hacer en disposición para algo, pero también depende en donde lo diga. Porque si yo me paro frente a un grupo de personas a decirles, bueno, vamos a empezar a hacer la tarea y hago esta actitud, pues las demás personas no lo van a entender de la mejor manera, sino que lo van a entender más autoritario. Entonces si yo les digo, vamos a hacerlo, eso sí sería un poco más aceptivo. Entonces el cuerpo habla por nosotros, por eso también es muy importante tenerlo en cuenta en la comunicación asertiva. Bien, para concluir nuestro tema, no puedo dejar de hablar de la presentación personal. La presentación personal es clave para la buena comunicación. Entonces las damas, cuando estamos haciendo comunicación asertiva, es muy importante tener en cuenta nuestro cabello, que esté bien organizado, el maquillaje que sea suave, que el vestido sea acorde al público que yo me voy a dirigir. No siempre tiene que ser elegante, a veces uno tiene que dar capacitaciones en un parque, al aire libre, yo no me voy a ir a un parque así vestida, me tengo que ir de traje deportivo, pero bien organizado. Los accesorios que no vayan a ser tan llamativos y que el perfume realmente sea un perfume acorde a mi esencia como persona y que no vaya a ser muy extravagante. Bien, en los caballeros el cabello, la barba, la vestimenta y también su perfume. Entonces yo puedo hablar muy bonito, pero si yo no estoy bien presentada con mi cabello, con una camisa adecuada, de repente no tan limpia, de repente muy desordenada, pues eso va a hacer que pierda puntos en mi comunicación asertiva. Bien, entonces en la comunicación no verbal, por eso es tan importante la cabeza. La cara, el cuello, el contacto visual. Si yo por ejemplo estuviera aquí hablando y mirando para otro lado y la comunicación es muy importante, pues no voy a tener una buena comunicación con la persona que está recibiendo mi mensaje. La postura corporal, los gestos, tratar de ser muy agradable, en la medida lo posible, tratar de siempre irradiar una buena sonrisa, una buena actitud, porque a veces uno en la comunicación puede ser muy serio. Entonces uno sí, la postura, los gestos, la orientación, la boca, la voz. Y entonces pues eso es como importante, entonces hay que practicarlo y así como en esta actitud, pues la otra persona no va a entender bien mi mensaje. Bien, la distancia corporal, pues hoy por las medidas producto de la pandemia, pues debemos tener distanciamiento social, pero normalmente hay que tenerlo. Yo no puedo acercarme mucho a la persona ni empezarla a tocar, ¿cierto? Porque es el espacio de la persona. Yo ya le doy la mano, si lo quiero saludar de mano, que en ese momento no lo podemos hacer, pero pues cuando se hace, se puede llegar a hacer, más o menos la distancia entre una persona y otra son de 35 a 45 centímetros. No puedo invadir el espacio de la persona, ¿bien? El cabello es muy importante en la comunicación, mantenerlo limpio, arreglado, el olfato y también el tacto piel. Les decía que uno cuando conoce a una persona por primera vez, no la va saludando una vez de pico, ¿cierto? El beso social solamente es para mis relaciones personales, no para el jefe o para una persona que recién me están presentando, ¿bien? Entonces, pues todo esto, estos son súper ejecutivos, pero mire la actitud, ¿cierto? La actitud de la persona que estoy aquí señalando, pues no es la mejor, ¿cierto? Incluso está bien arreglada, está. Pero su cabello no está organizado, la actitud es como impaciente, como que cuando se acaba esto, ¿bien? El joven que está aquí también, muy desordenado, no hay una buena comunicación asertiva. Esta persona que está hablando por teléfono ni hablar, el hecho que estemos hablando por teléfono, por whatsapp, por una red social, que no nos están viendo no quiere decir que no vayamos a tener una buena comunicación. Entonces, sí es muy importante porque la otra persona siente nuestras emociones. Entonces, o la persona que está recibiendo la llamada de este personaje porque me imagino que no está teniendo una buena comunicación, ¿bien? Entonces, y esta persona que está muy pasiva, como que llevando la vida como se pueda, pero pues la idea es tener siempre una comunicación asertiva, como estoy mostrando en esta fotografía, ¿bien? Importante, dentro de la comunicación las palabras mágicas, lo que les comentaba anteriormente. Buenos días, gracias, por favor, excelente, vamos a hacer lo mejor, sí se puede hacer. Eso es muy importante en la comunicación, mantener un lenguaje positivo. Todo se puede hacer, nada en la vida no tiene solución, ¿bien? Todo se puede hacer de la mejor manera posible siempre y cuando tengamos siempre esas palabras mágicas de servicio. Por más difícil que sea la situación que estemos viviendo, siempre debemos buscar una palabra, ¿cierto? Una frase que haga sentir bien al otro y que de paso también me haga sentir bien a mí. Y en esos momentos que tengamos algún conflicto con alguien, es mejor respirar, pedir un poco de tiempo para uno tener claridad. Es muy importante no responder cuando estamos muy enfadados, eso es claro. Porque cuando estamos enfadados, no estamos pensando y las consecuencias pueden ser graves. Hay personas que cuando se enfadan dicen palabras que no son pertinentes, agreden a las demás personas y pues esto puede acarrear muchos inconvenientes a futuro. Entonces, finalmente los invito a que todos tengamos una excelente comunicación asertiva. Evitemos ser tan pasivos, evitemos ser agresivos y los invito a que nuestro lenguaje siempre sea muy positivo. Que realmente para utilizar en cualquier relación personal no seamos los que no nos metemos y tampoco seamos la posición del que, mejor dicho, no se le puede ni hablar porque contesta con una palabra agresiva, sino que seamos todos con un buen lenguaje positivo y asertivo. Muchas gracias. Gracias.